Y estas son las ofertas en abrigos que se tiene aquí en la ciudad de Encarnación, en el centro comercial, cruzando nada más la aduana. Se observa ahí 7 mil pesos, estos abriguitos, las camperas, 9 mil pesos. 12 mil estos que están con gorras, diferentes talles, los de color negro, bien abrigado, 10 mil pesos. 12 mil pesos, 10 mil pesos, 13 mil pesos. Los que están chiquitos en este modelo, 12 mil pesos. Esto que tenemos aquí, 12 mil pesos. Es como un supermercado de abrigos y se hacen envíos a diferentes puntos de la Argentina. Y acá, infinidades de opciones.